hola chicas como están pues vean en donde estamos les hago un paneo en general ya saben que aquí tienen bajas tallas grandes chicas extra chicas extra grande entonces pues ustedes ya la conocen chicas ya saben que todos los datos se los voy a dejar en la cajita de información tanto número de whatsapp también la dirección vean aquí están bajas y bueno aquí están sus redes sociales por si quieren seguirlos y la dirección vean tenemos de granaditas al lado del número 59 entonces está muy fácil parece entonces no sé si ya lo vieron o apenas lo van a ver que les grabamos este local y al lado está bajas es todo esto de aquí ahorita nos van a atender y nos van a decir la forma de venta la forma de pago así que quédense a ver este vídeo que nos va a atender mayra mayra martínez y está mi esposo también que se llama carlos barrera aunque chicas ustedes ya lo conocen ya hemos grabado aquí con ella y las hojas bien recomendadas son muy buenas y bueno vamos a empezar empezamos con los chalecos estas son camisetas bien prácticas y cómodas no se marcan no lastiman trae con forro de algodón senos libres este modelo animal print le salen 2 en 250 tenemos estas camisetas de microfibra con algodón que también son muy cómodas y prácticas éstas le salen 200 ya sea senos libres o la tenemos con toque que éstas nos llegan como unitalla está el chaleco reforzado ésta le salen 300 con 6 broches de ajuste por lo regular siempre vienen 2 o vienen 3 ésta viene con 6 pero es pura talla chica mediana la completa éstas son bien cómodas y prácticas y son un poquito más suaves éstas le salen entre 50 tenemos los maniquis para que vean cómo se vean cómo se ve y son las de máximo control ajá tenemos los calzoncitos éstos son los invisibles los famosos para que no se marquen sobre la ropa para personas que no están acostumbradas a estar bajadas éstas le salen en 3 x 200 viene en talla l x l y tenemos 2 x l 3 x l que es dos tallas en una para personas que estén más compudas que les gusta que les apriete pero que no les ahoga tenemos la cinturilla la famosísima 70 30 esta le salen 300 es talla largo son 33 centímetros este es el ancho entre 100 y el normal que son 25 centímetros que es un poquito más corta le sale en 250 esta es la famosa perdón la famosísima de tres pasos es la que son costillas cadera cintura son las que anuncian ahorita mucho éstas las tenemos en 200 chica mediana grande extra grande que son las que piden mucho vamos si quieres con los chalecos igual que empezamos éstas son bien cómodas para las niñas que este apenas empiezan a bajarse y que quieren corregir postura no viene chica mediana grande igual igual ésta le salen 250 este es más reforzado igual para gente que le gusta que le apriete con ganas ésta está en 300 ese es reforzado éste también es el de sin costuras también para la postura ésta le salen 250 y las de algodón reforzadas 300 y tenemos la famosísima del material reforzado del uso rudo este es material power net le salen 350 es el que viene con silicón en la parte de abajo para que no se suba se nos libre igual con corrector de postura ésta le salen 350 esta viene de la talla 28 28 a la 40 este se le llama chalequito reforzado pero sin varillas este es bien cómodo y práctica para personas que les gusta que les apriete pero que no le lastime la varilla que hay gente que no le gusta la varilla 300 este es de licra con varilla también en 300 esta es la famosísima colombiana que le dicen de látex es la de este para ejercicio post quirúrgica también uso diario esta es la de que le sale 800 desde la talla extra chica hasta la extra grande es igual chalequito con manga de algodón ésta le sale 300 igual chica mediana y grande en 300 esta es la de cuando hay gente por ejemplo yo que estoy chaparrita la normal hay gente que tiene talla largo ésta le sale también en 300 con varilla de licra y éste es igual de manga pero de licra igual también en 300 recuerdanos qué días te pones y la hora estamos todos los días de 10 de la mañana 5 de la tarde menos los martes que es el día que descansamos y me dices que los domingos es cuando te extiendes de hecho ahorita estamos a este que mucha gente también eso es lo que me pregunta que los domingos que son los días que por lo regular hemos grabado quien se ve más grande pero porque los vecinos no vienen nos defendemos como lechuga como dice somos los mismos somos los estados gracias a dios hay mínimo de compra no desde una pieza precisamente hoy voy a mandar una pieza a tamaulipas este no hay este en su página de facebook chicas ya tiene el tiempito o sea es una es una tienda confiar la chica ya hemos grabado con ella ya han hecho pedidos es bien confiar la chica súper recomendada yo cuál es la que yo pero me llevé este la reforzada creo que era entonces ha de ser esta la de algodón que creen chicas que yo cuando me la medí le dije no 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 la siento súper apretada y que creen que no hay chicas ya que la usé este una semana ya ando bien cómoda con la faja entonces no se dejen guiar cuando les dicen que esta es de tu talla porque ella me decía esto si te queda bien le decía yo no pero es que yo me siento bien apretada entonces confíen en lo que ella les dice chicas porque ella ya sabe más si que crees que apenas me pasó una situación de que una clienta me dijo que las veía muy chiquitas que no pero al momento de medírsela dice no es que si no estiramos no aprieta y si no aprieta no ayuda si exactamente las pasas por eso son para que vienen para que ayuden y si es cierto bueno yo al momento que vienen se las medimos y se pueden medir por ejemplo en chalequitos este se las llegamos a medir para que se vayan seguras de su talla ya no haces cambios en chalequitos de hecho si este les llegó a hacer cambios que llega la clienta que no es para ella que si es para otra persona o para sus clientas si que digan hay la quiero más chiquita o la quiero más grande en chalequitos y hago cambios aunque perfecto si tenemos las más suavecitas que hay gente que no está acostumbrada a estar bajada que nada más quieren que les ajuste que no les apriete tenemos esta negrita en 250 la otra negrita que viene con grabado también 250 y la beige que están aquí en medio en 300 ahora tenemos las de allá arriba las camisetas de este que no traen varillas ni nada hay gente que también me gusta suavecito que les ajuste en 250 los cuatro modelos vamos con los body estos son los body reforzados son las de alta compresión las de uso rudo pos quirúrgicas uso diario dolor de cintura en la que te agrade ya sea lisa que no trae varillas este no trae broche ni cierre o lo tenemos con broche y cierre porque lo que le estaba comentando una clienta que por ejemplo yo me gusta sin broche ni cierre así lisas y hay gente que le gusta con broche y cierre este la que te agrade 350 o sea que hay para escoger ajá si vienes l que ya saben que como es talla extranjera viene reducida la l bien yo la manejo como chica porque si te das cuenta este viene reforzada l xl y hay dos xl de hecho este hay gente que luego dice no es que me enviesen él pero si la ve en el tamaño viene chica estas son las de este sin pierna con para lo del baño también no hay ningún problema que de hecho de esta les voy a comentar viene para lo del baño no hay ningún problema las de pierna de hecho yo les digo que a mí se me facilitó ponerme la ropa interior por encima tenemos la reforzada esta viene con una varilla en la parte de atrás que yo me imaginé que me iba a molestar la verdad no molesta para nada y controla muy bien abarcalo bien lo que es el gordito este es máximo control cierre invisible broche por dentro esta la que le agrade de piernas sin pierna 350 hay gente que le gusta una más transpirable esta trae como hoyitos esta también viene este es un control moderado se le llama porque es más elástica estira mucho más todo lo que manejo por lo regular es senos libres, porque luego ese es el problema de la copa, la copa aquí cualquier tipo de brasier se acomoda y luego cuando la piden con brasier de aquí les queda bien, de acá no, o viceversa y así no hay ningún problema esta también es este máximo control esta es una de las que más me han pedido porque es muy ¿no se nota mucho? no, que crees que no, no se nota para nada la tengo así o la tengo en este modelito que viene es más clarito pero que no se marca para nada y da muy bonita forma de hecho esta es la que tengo en los maniquís senos libres esta es una de las que viene con soporte de gordito para que abarque muy bien lo que es el gordito espalda pompi y la aberturita que trae permite que nos agachemos, sin que sientas que la faja se jale hacia arriba este es igual reforzada pero de algodón igual trae cierre invisible y el algodón es bien cómodo pero aprieta también trae su soporte de gordito el tirante también se puede ajustar y es un poquito más grueso ajá, sí, de hecho es para ajá, también para el soporte esta es la misma esta es la famosísima body elegant trae estas banditas estas, de hecho esta es la que yo traigo puesta ajá estas banditas son para mayor forma control y viene en L, XL, 2XL hasta este en beige en negro y en azulito que ese es el tono ay, vienen muchos colores sí, esas sí vienen en esas tonos esta solamente viene en color beige ajá es lo cual les decía sin broche ni cierre viene lisa también con tirante ajustable ok este, la de al lado también es la que le llaman la invisible también es un poquito más suave ajá este es este mínimo control ajá este encaje, ¿verdad? ajá sí, para que se pierda por eso se le llama invisible para que no se marque este, también vienen L, XL y 2XL en beige y en negro ok la de ahí arriba es la misma sin broches la otra es muy coquetona la de tirantito delgado ajá esa también el tirante es este ajustable y es de tirantito delgado para vestidos más escotados ajá la de al lado ya la tengo de oferta que trae el resortito en medio ajá ya que nada más me quedan unas cuantas piedras la tengo 2,50 es pura talla mediana ah, ok y la moradita la de al lado ajá esa viene con un forrito de este algodón abajo ajá también es este ajá es más suavecito ajá y es muy cómoda esa la tenemos en 300 también trae el cierre invisible ok con esa y ya nos pasamos al lado vámonos a los calzones esa es fajita calzón esas son larguitas ajá el modelo que le agrade tenemos el tubular el de sin costuras no se marca sobre la ropa ajá tengo esa rosita que viene con tres imanes desinflamatorios ajá es como esta son si se le alcanzan a ver yo creo son tres imanes ajá que vienen como encapsulados para que si la quieren meter a la lavadora no haya problema ajá esos son imanes desinflamatorios ¿estos qué precio tienen? y no aplacen el glúteo en 500 clienta y viene por tallas mediana y grande ok esta viene en negra en beige y en rosa ok el modelo que le agrade de fajita calzón 150 ok perfecto y aparecen también estas también 150 levantaglúteo es como precisamente como este modelo que tengo aquí que también ha sido una maravilla esta este tu propia pompa es la que aumenta ah ya ya obviamente ya sabes cuando te la pongas estiramos para que agarre toda la carne ok y esta hay gente que no les gusta abierta la tenemos cerrada cerrada ok así ya no hay ningún problema también 150 el modelo de fajita short balzoncito ajá tenemos con cinturilla para el posparto que la piden mucho ajá también por tallas esta es unitalla ajá y esta si viene por tallas ok esa también 150 y para las personas que les gusta la tanguita también la tenemos hay para todo ajá y igual también chica mediana grande extra grande ajá la famosísima colombiana que de este látex ahorita ya no viene por fuera ya viene encapsulada para que no con cualquier este roce de las uñas que se vaya a romper ya viene encapsulada son 33 centímetros ajá esta es considerada talle largo ajá porque está la normal estas son 25 centímetros ajá esta le sale en 400 y esta le sale en 500 esta se le llama térmico de látex porque es para ejercicio quieren sudar o traerla también todo el día esta le sale en 350 y la famosísima de Ninel Conde la de encaje esa también son 33 centímetros 450 le sale de la talla 2XS hasta la extra grande ok perfecto ya sabes también es de látex viene en negro y en beige en la de Ninel ok esa tenemos la cinturilla la normal que mucha gente la busca para vestidos blusas escotadas con broche y cierre esta le sale en 250 ok de la talla este 28 no 26 a la 36 ok en beige y en negra ok muy bien esta es la camiseta que les había mostrado la de este reforzada ajá la de 350 ok tenemos la este el blumer el uso rudo el de este reforzado comprime más esa aprieta mucho más efecto push up que también es para levantaglúteos ajá también la piden mucho para vestidos porque da muy bonita forma ajá esta viene en LXL y 2XL ok pero ya saben que como es talla extranjera viene una talla reducida ok este es el famosísimo el famosísimo el blumer muy bien vamos con las cinturillas y pustas de este lado de este lado ya porque esa ya no tengo esta es la cinturilla con 6 broches de ajuste ajá esa es la normal también le salen 250 ajá de la chica mediana grande extra grande ajá es la cinturilla normal ajá ajá tenemos la lumbar que es este normal de aquí tanto para dama como para caballero ejercicio dolor de cintura si levanta cosas pesadas viene en beige y viene en negra esta es la normal ajá y tenemos la ancha para personas mucho más llenitas ajá esa es la tenemos en beige y la tenemos en negra y la de al lado es para que se vea la diferencia ajá es la angostita ajá la otra viene de hecho más larga este modelo el que está aquí el negrito ajá es la famosísima 70-30 la que piden mucho para ejercicio ajá que sería esta ok es esta le salen 250 ajá esta es la de 3 pasos las que les había dicho ajá de la chica hasta la extra grande en 200 este es el chaleco reforzado el de uso rudo ajá el que viene con soporte de espalda ah esta bueno para los que cargan si para los de uso rudo esta la piden mucho los diableros todas las personas que cargan se vienen siempre por su chalequito esta en 250 ok perfecto este es el que le había mostrado el igual que esta 70-30 ajá pero esta es la normal esta es la ancha más ancha ajá estas son 33 y 25 ok esta es la de 3 pasos igual como esta ajá pero la ancha ajá esta le salen 250 y esta la de 70-30 en 300 ok perfecto ahora vamonos con las pompas ajá las famosísimas pompas ajá ya sea con cinturilla le salen 250 que es la que cubre lo que es hasta debajo del busto ajá y el otro es puro calzoncito ajá el puro calzoncito le salen 200 hay gente que no le gusta la cinturilla ajá esta la nindel que ya les había comentado la de látex talla textra ajá y las body siluette por último que son las jovecitas si esas son las de microfibra ajá si si que es el material que gira mucho ajá porque es de su tamaño normal el material es muy cómodo de microfibra ajá esas están en 250 ¿cuál talla? este vive dos tallas en una chica mediana y la grande extra grande en extra grande ok oye aquí te pueden hacer este pago con transferencia ajá tenemos transferencia este tarjeta no ajá totalmente las transferencias si porque luego no quieren cargar mucho dinero no o traen dinero y dicen que se va como agua ajá ajá ok está perfecto eso está muy bien si si claro y ya pues estas ya son las mismas ¿verdad que hemos visto? si son los modelos de las cinturillas y este es encerrado la de 25 centímetros luego luego se ve la diferencia ajá la de talla largo y talla normal yo por ejemplo que estoy chaparrita ajá me conviene esta ok ok bueno chicos pues este es el recorrido de aquí de Fajas Astrid 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 entonces a ver les voy a enseñar aquí ajá este miren ajá de hecho Astrid ajá con el código te puedes entrar directamente al catálogo estamos atendiendolos en los dos números este el mío y el de mi esposo lo cual hay gente que dice es que a veces no contestan no nosotros en la tarde a todo mundo les contestamos ok chicas entonces este está fácil de llegar aquí adelantito está lo que es el pasaje metro Tepito aquí adelantito ya está muy cerca y como les digo aquí está el local de de bolsitas y regalos que les digo no sé si para entonces ya lo vieron o apenas lo van a ver pero aquí está al ladito entonces pues no se pierda pues invítenos a que vengan a visitar sí claro estamos aquí para atenderlos todos los días si no estoy yo está mi esposo que es Carlos Barrera les doy los números si gustan es 55 18 30 67 16 y el de mi esposo es el 55 40 11 11 79 aquí los atendemos con todo gusto si se pueden las fajas las que se puedan medir se las medimos si son para otras personas igual cualquier cosa si se puede en bodis chalequitos si hay cambios cinturillas también en lo único exactamente el único que no hacemos cambios son en fajita calza esa si no nos lo permite si ahora si que por higiene ajá exactamente pues esta chica ya escucharon a fajas astrid y bueno vengan a visitarla ya no olviden mencionar el canal al IVA y de verdad que es súper recomendable chicas si ustedes ya han venido y las fajas 100% recomendables esto es de importación verdad si tenemos este lo que es este extranjero o tenemos también nacional por ejemplo hay de las dos ajá trabajamos de las dos ajá tenemos modelos nacionales también que son los más exactos porque viene de la 28 la 40 y la extranjera por eso siempre se los recuerdo viene en una talla reducida ok perfecto bueno chicos espero que les haya gustado este recorrido y vengan a visitarla porque de verdad que van a llegar cositas muy muy buenas y a muy buen precio no se olviden que está muy cerquita del pasaje metro te invito y el otro la otra plaza que se llama todo balato ah si ven de este lado es donde están ajá la plaza y van también por ahí ya les grabamos un videíto más adelante lo van a ver y bueno pues es tan fácil chicas vean las referencias para que pues no se pierdan aquí siempre estamos ajá somos personas que casi no cambiamos ajá porque hay personas que llegan a cambiar de puesto yo aquí ya tengo 18 años si ustedes aquí ya son ticos ya son recomendados entonces chicas vengan a visitarlos espero que les haya gustado y bueno chicas yo me despido les mando muchos besos nos vemos en un próximo video bye 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 Gracias.